¡Caminantes! ¡Hola Caminantes de YouTube! Estamos aquí en un nuevo episodio De dos guerreros En Minecraft Con Celopan ¡Hola chicos, hola chicas, hola chicas, hola gente! Hola gente, que estamos en episodio 91 Y estamos aquí al lado de la catarata porque estamos buscando Minas para conseguir materiales Y sobre todo, diabotes Y hemos encontrado una y por eso estamos aquí Vamos allá, y como queda poquito de la serie Ya, seguramente El episodio de Halloween será el último En principio tenemos Pensado hacerlo así, si todo sale bien Y tenemos que decir que Muchísimos contarios, muchísimos Muchísimos, muchísimos Como recordáis ayer en el vídeo Si lo visteis, en el episodio En el episodio 89 90 En el 90 Sí, 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 no, no, fue 89 En el 89, ¿no? En el episodio 89 preguntamos que Que qué os parecería que la siguiente serie Que hiciésemos juntos Fuese una serie de mods Y guau, un montón de comentarios Quizás de los episodios Con más Con más actividad Respecto a comentarios Y muchísimos comentarios Diciendo que sí Que estaría muy bien Que sería una pasada O sea que vamos a intentarlo Chicos, chicas Vamos a Por todos los medios Yo me alegré muchísimo, eh Sí, yo también, tío Yo cuando lo leí Fue como Oh, qué bien, nos quieren Nos quieren No sé, me puse muy contento La verdad De que la gente quisiera Una serie de mods Y nosotros vamos a hacer Bueno, he cortado a abrir Mientras lo decía Pero vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Lo mejor posible Vamos allá A ver, eh No, era por aquí Vale, pues esta mina La encontró Celopang Estábamos buscando minas Y encontró esta Y dijo, ostras Pues hay que venir a investigarla Porque Porque aún tiene cosas O sea que Vamos a ver Es que vi por aquí arañas y zombies Y no sé si es muy grande o no Me quedé aquí ¡Mira, mira! ¡Ebre, ebre! ¿Qué, qué, qué? Mira ¿Qué, qué, qué? Esto es que hemos venido nosotros Ostras A ver, espera, espera, espera Que a lo mejor es uno ¡Cuidado, creeper, creeper! No, tío Aquí hemos venido nosotros ¿Sí? Mira A la chaval Esto está iluminado, tío Una antorcha A ver, espera Madre mía, tío Vimos todo, eh Pero ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Llegamos a todos lados, tío Madre mía Y por aquí Por aquí creo que también Porque hay también Aquí hay piedra Mira, aquí también, tío Aquí también estuvimos ¡Jo, eh, tío! ¡Ah, sí! Mira, mira Está en la tierra del Enderman A ver ¿Te acuerdas? ¡Ah, sí! Es verdad, tío Que dijimos Que hazte un trozo de tierra aquí Madre mía Y ahora que había un Enderman Por ahí que la había movido Madre mía, tío ¡Ostras, chaval! ¡Ostras! Una mira que encuentro Ya decía yo Oye, y por aquí A ver, vamos a probar A ver, vamos a probar Uy Mira A ver Mira, aquí hay una antocha Para abajo Bueno, hombre, tío Seguro, eh Seguro Mira, así, sí A mí esto A mí esto me suena de algo Sí, tío Sí, tío, porque esto no se genera así por así, tío Mima, tío Pero venimos por todos lados Sí, 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 sí Y por aquí, tío Madre mía Vámonos, vámonos de aquí, tío Que nos vamos a perder Vámonos, vámonos Pues vamos a hacer una cosa Como estamos ahora Va a ser seguramente este el último episodio en la mina Pues queremos aprovecharlo bien O sea que vamos a hacer una cosa Vamos a pausar el vídeo un momento Hay una aquí al lado, eh Podemos ir en un momento Está aquí al lado Yo soy de una que está aquí al lado Ok, ok, ok Celopalo tiene todo controlado Sí, sí, sí Yo Yo la tengo yo Vamos, vamos Porque aquí he encontrado una Bastante chula A ver, a ver, a ver A ver, a ver Tenemos que subir un poquitín Pero nada, está aquí, eh Ah, ok, ok, ok Vamos A seguir a cero Bueno, era una mina doble O sea, era Creo que era esta Mira, es esta A ver, a ver Una baja para abajo Y la otra no Es esta de aquí Interesante Vamos primero hasta aquí al lado, ¿no? Yo ya, hasta por aquí Sí, sí, vamos, vamos Y bueno, decir también que Nosotros, como sabéis Ya salió la versión 1.7.2 De Minecraft Que añadió Muchísimas, muchísimas cosas Quizás Quizás es El vídeo que más me impresionó De las actualizaciones de Minecraft Desde hace tiempo, eh Desde el tema de los caballos Que flipé Cuando metieron caballos Quizás sea de lo que más Porque en esta nueva versión Metieron un montón de biomas diferentes Eh Un montón de cosas nuevas para pescar Que la pesca sí que es verdad Que se hacía un poco aburrida Y no se solía practicar, ¿no? Porque siempre era Coger unos peces y tal Y nunca, a lo mejor, no te servía para nada Y ahora incluso puedes pescar libros encantados Puedes pescar cañas encantadas Ostras, y te has enterado que han Han mejorado también lo de los barcos Que yo estoy muy contento por ello Eh, sí, el movimiento, sí Ahora puedes mejorarlo O sea, con las teclas, tío Sí, 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 sí Que ya era hora, eh Porque, buf Yo soy muy malo para eso Y tú lo sabes Un día queríamos hacer una miniatura De los dos en barco Y yo tuve que ir flotando Y él en barco Porque yo me encontraba todo el rato No podía Bueno, yo, si os acordáis A mí de las cosas que más me impresionó Fue una cosa que llevo diciendo Casi desde mi antigua canal Incluso Eh, bueno, siempre dije Que ojalá un día en Minecraft Metiese en una tecla específica para correr Y no el doble W este Que muchas veces como que se me queda trabado Y al darle mal no corre Y por fin tenemos una tecla para correr Que creo que es el control Sí, creo que es el control O sea que Yo cuando vi eso dije Madre mía Madre Me estuve viendo un vídeo de De una media hora más o menos Que explicaba todas las Las cosas que se habían añadido Y madre mía Me ilusionó muchísimo El Optifine Que el zoom es con el control Ahora qué Le pondrán otra tecla, ¿no? Me imagino O bueno No sé, la verdad Bueno, me imagino que se puede cambiar Lo de la tecla O sea Como todos los controles Sí que hay un apartado también Que puedes ¿Para el sonido? Sí, no Pero sí, sí Quería decir que hay un apartado también Que puedes ver el tema de las teclas Los controles y todo eso Igual por ahí se puede hacer algo Habría que verlo, tío Ah, bueno, pero ahora también ¡Esmeralda! ¿Dónde? Aquí abajo Espera, espera Vale, espera Que hay un creeper Espera, espera ¿Dónde? Ah, míralo Hola Cuidado, celo Y otro allí Otro allí Otro aquí, celo Madre mía, tío Este aquí Cuidado, eh Hola, chaval No Oh, salió una solo, tío Madre mía, tío Algo es algo, algo es algo Sí, sí Pues han puesto ahora Que también puedas controlar Todos los sonidos Es decir, por ejemplo Puedes poner que la lluvia Se oiga baja Que es lo que yo pondré Es increíble, tío Es increíble Y cosas así Pondré también que cuando corra Se ponga un poquito más alto No sé Ya veremos Sí, es que hay Yo ya os digo Hay un montón de cosas Incluso una de las cosas Que más me gustó Eh Hay cristales de colores Oh, sí Qué chulo Soy muy chulo De verdad Yo me quedé en plan Wow Pero es que no me imaginaba Que iban a implementar tantas cosas En plan No, no, no Se han pasado, eh Se han pasado Y me gustó Ese gallo que me salió Ese gallo, tío Yo la verdad Yo la verdad es que no No me imaginaba para nada Que fueran a salir tantas cosas Y cuando empecé a ver el vídeo Y empecé a ver Que era un montón Un montón de cosas Encantamientos nuevos Hasta para la caña de pescar Madre mía, tío Es que hay Hay de todo ahora, eh Sí, sí, sí Vamos a llevar esto Un día es bueno, eh Que de vez en cuando trabajen Que otros días no hacen nada Se caen los servidores Que trabajen, que trabajen, hombre Ahí está Vale, pues seguimos entonces Sí, sí, sí Yo estoy peleando con un arquero Pero por aquí Vale, igual fuimos por caminos diferentes Porque por aquí no nos da iluminado Ay, 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 ay Que me caigo Yo estoy yendo Yo estoy yendo para el fondo Vale, vale, vale Vale, ok, ok Espera, voy contigo, si eso No, como quieras, tío No, no, no Que después ya sabemos lo que pasa Vale, espera Por aquí hay que bajar Porque no sé a dónde da esto O sea que Ah, mira, te veo Vamos a comprobar Esto lo tapamos Ostras, es que yo estaba en la otra punta, tío ¿Sí? Voy para allá Sí, sí, sí Es que yo siempre me voy súper lejos Y tú siempre te quedas en el mismo sitio Yo voy siguiendo el camino Otro creeper Otro creeper Hola, creeper Hola Ahí Eh Tengo que arreglarme la espada Bueno, la espada, digo Hacerme una espada de De diamante Yo lo tengo Espada de diamante No, yo tampoco, tío Por eso digo que tengo que hacerme una Hola, mira, mira Aquí hay cosas y no vinimos Eso es bueno Eso es una araña Oye, estoy viendo una araña también ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí Eh, mira ¿Dónde está? La digo por aquí Mira, un señor creeper en el agua A ver ¿Sí? Sí, tío Vamos a picar todo esto Guau, es que me llevo todo Hacía tiempo que no Que no bajábamos a la mina Que ahora es como No sé, me trae Me trae recuerdos, tío Tengo ganas de picar todo Y llevármelo todo, tío Llevármelo a la mina entera A ver, esto se viene Esto se viene Yo quiero diamantes Quiero diamantes Encontraremos, encontraremos Puede que no hoy Puede que no mañana Pero Puede que nunca No, eso sí, eso sí A ver Encontrar diamantes en realidad No es difícil Si quieres encontrarlos Con irte a la capa 12 Y tener paciencia Vas a encontrar 11, 12, más o menos Sí O sea, te pones en la 11 Y picas hasta De 11 a 12 Y más o menos Vas a encontrar O sea que Diamantes en principio No hay problema Porque un día que nos Que los necesitemos Pues nos ponemos Y en un momento Conseguimos Cierto, cierto El tema Es encontrar Cositas Por aquí Es que Estoy yendo Para arriba Y tendría que ir para abajo Al que lo pienso Pero, ¿a dónde fuiste? O sea, seguiste Seguiste recto, ¿no? Por el camino Sí, voy siguiendo caminos Que me voy encontrando Vale, vale ¿Cuánto? Tengo 51 ya de hierro, tío ¿Sí? Sí, 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 sí Ah, yo tengo Yo de hierro poco, tío Tengo 19 de hierro Jue Tú conmigo Tú conmigo En el que pillé hierro Fue en el episodio anterior, tío Madre mía, eh Pille hierro allí En casa ya hay Un stack y 40 O un stack y algo Hay dos stacks ya, eh ¿Sí? Mi madre, tío Mi madre, mi madre Vamos a llevarnos todo esto también Ahí está Eh, pero por aquí sigue la mina, eh Celo Voy, voy, voy O sea, por aquí sigue una mina Que estaba yo aquí entretenido Eh Porque hay esto Ahí está, que quede uno Para que dé Para que dé luz Es que me voy encontrando hierro Y después me voy perdiendo A ver, voy para allá, voy para allá Vale, yo creo que voy a pasar un poco del carbón ya Porque Oh, un esqueleto, Canis Sí, del carbón voy a pasar Porque tenemos un montón ¡Eh, esmeralda! Encontré esmeralda A ver, vamos a ver ¡Ostras, chaval! ¡Hola, setas, tío! Setas aquí, tío, vámonos A ver Madre mía, tío Cinco golpes el esqueleto, eh ¿En serio? Sí, tío ¡Uy, creeper, creeper! Sube rápido la catarata Sube rápido Que viene el creeper De restón también voy a coger No voy a coger mucho Porque tenemos un montón, tío De restón tenemos lo suyo, eh ¡Hala! Dos esmeraldas por una Vale, vamos a ver Vamos entonces a investigar E investigar Como creo que por aquí queda poco Y debe acabar aquí, ¿no? Vale No exactamente ¡Eh, lapis lazuli! Ah, sí, se acaba ahí A ver ¿Recojo lapis lazuli o paso de él? Es que no me cabe mucha cosa en el inventario Nada, pues entonces déjalo No hay fallo Ok Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Y yo creo que se acaba Debería acabarse, ¿no? Sí, aquí se acaba Bien, pues vamos hacia el otro lado Vamos a tapar aquí ya Esto se tapa ¡Madre mía! Y ahí hacia arriba también Es que esto es enorme, tío Esto es enorme, tío A ver aquí Carbón Yo quería encontrar una mina de esas abandonada, tío ¡Oh, sí! ¡Eh, pero encontramos una, un tío! O sea Eh, no la investigamos Pero encontramos una ¿Te acuerdas? ¡Ostras, tío! No me acuerdo, no me acuerdo No sé ¿Sabes aquella mina tan grande Que encontramos en casa? O sea, en la mina que nosotros hicimos Que encontramos un montón Sí, sí, sí Pues en una de las fallas Había una mina abandonada Y yo dije Tenemos que ir, tenemos que ir Y tú dijiste ¡Uf, pero no sé yo, eh! No sé yo Y al final no fuimos nunca Y me acuerdo que la tenemos ahí pendiente Yo... Espera, espera, espera A mí algo no O sea, tú me dijiste que había una mina abandonada Y yo te dije No sé yo Sí Eso es raro, tío Yo cuando veo una mina abandonada Es como si tengo que arriesgar mi vida O sea, yo quiero ir, tío Ostras, pues no fuimos, eh Pues ahora iremos y eso Ostras, pues si te acuerdas Donde es por mí Vamos, tío Yo me acuerdo, me acuerdo Oye, veíte Veo aquí tu nombre Míralo Hola Pero tú... ¿De dónde apareces tú? Hacia arriba Yo soy mago Harry Potter ¿Y no hay nada por aquí? Por aquí hay algo más No sé si sigue mucho Mira, aquí hay hierro Estamos en la capa 11 ¿Sí? Sí Hola, tío No me había ni fijado Sí, 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 sí Yo voy a picar un... Pues eso es bueno, eso es bueno Vamos a ver por aquí si hay algo Mira, aquí hay la... Hola, tío, setas escondidas, tío Setas, venid conmigo Setas Eh, emerald Emerald Dos Toma ya Antes igual, eh O sea, llevo cinco, creo ya Madre mía, tío Llevo cinco de tres No Por el camino este de arriba fuiste, ¿no? Por encima de la lava No sé qué decirte No, no lo sé Vale, sí Supongo que sí, porque hay antorchas por aquí Y tu nombre creo que está por ahí O sea que... Ostras, la verdad es que sí que hay un montón de caminos, tío Esto es muy grande Lava aquí cayendo Madre Hola, chaval Otra bifurcación aquí Uf, no sé si para arriba o para abajo Eh, una semilla Aquí estuviste tú, eh Aquí... Hoy Aquí estuviste tú que hay una semilla por ahí suelta en el suelo, tío Ah, sí, esa la tiré yo Para coger carbón A ver Ostras, por aquí baja un buen río, eh Mira, lápiz lázuli Lápiz lázuli Vamos a... ¿Es lápiz lázuli o lápiz lázuli? Lápiz lázuli, ¿no? Bueno, no sé, yo siempre le llamo lápiz lázuli Lápiz lázuli No sé si, lo de lápiz azuli lo decía como medio de bromas Ah, vale A ver esto Antorchas Hola, señor Amiguita Que no me tipares, hombre, ya pesado Y hacia atrás también, bro Es que hay un montón de caminos, tío Esto es muy, muy, muy Hay un montón de caminos A ver, vamos a echar un visto Hala, hala, otra esmeralda Ah, mira, hierro Hola, chaval Eh, eh, eh Para aquí veo algo importante Eh, veo algo superestable Ah, aquí estuvimos Yo también estoy en un sitio donde estuvimos Aquí estuvimos, tío Ey, Bray, esto comunica Es la grieta, ¿no? La grieta, dices Sí, sí, sí Mira, ven, ven Voy, voy, voy Aquí está la, la, la que ya abandonada Mira ¿En serio? Sí, mira, ven Voy, 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 voy por abajo Vale, vale, vale Si me acuerdo dónde estaba Ah, te veo, te veo, te veo Uy, le di sin querer al murciégalo Ah, me acuerdo de esta bajada, tío Aquí pusimos una mesa de crafteo en este hueco O aquí Me acuerdo Aquí pusimos una mesa de crafteo Y antes de empezar el episodio estaba saltando de este lado a este lado todo el tiempo ¿Yo? No, no, yo, 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 yo Ah, vale, vale Mira, ven Me acuerdo de este sitio, tío Mira, ¿te acuerdas de esto? Aquí hicimos el caminito Ah, es verdad, es verdad Ah, pero esto fue cuando venimos a por diamantes Sí, esto es cuando los diamantes Y la mesa ¡Venga, chaval! Y la, la abandonada a mí me consta que era por aquí O sea, en una de las rutas se veía O de fallas o como se llame Estamos a tope, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Espere, espere No, aquí no era, aquí no era ¿No? Es que era una que era súper grande Y si mirabas para arriba se veía Ah, ostras Pues hay que ir, tío Es que no sé si era aquí Aquí es donde encontramos la esmeralda Y mira, hay hierro allí Vamos a por el hierro Vamos a por el hierro Yo voy buscando, ¿vale? Si eso Yo voy a coger este hierro y ahora veo también Es que me suena un montón, eh, Bray ¿Sí? Que la vi y no fuimos Porque teníamos que recoger los diamantes Y no nos doy tiempo O yo qué sé ¿En serio? Sí, 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 sí Ostras, puede ser Yo la verdad es que no me acuerdo, tío Eh, ¿por qué esto llega hasta aquí? Ya está Ostras Creo que estábamos yendo hacia el otro lado Y era para el otro Era, era cerca donde, donde te moriste, ¿no? También tú cuando tenías Que empezamos el episodio Bueno, que quise Grabé como cogíamos unos diamantes al final Y tú te caíste de un borde Ah, sí Y perdiste un montón de nivel Eso era cerca también, tío Eh, mira que hay aquí, tío ¡Hola! ¿What? Pero qué sé, pero... Pero, ¿y esto? Lo dejamos marcado y nos olvidamos de recogerlo No, me lo puedo creer, tío Yo creo que somos los topos en persona o algo Lo recogemos No, yo aquí no estuve Porque esto como que no es mío, eh Yo creo que esto lo puse yo, seguro Y me olvidé de decírtelo ¡Hala, chaval! Soy el topo en persona Venga, va Hay dos solamente Así que uno ¡Oh, dos! Bien Espera, que no lo puedo recoger Vale, vale, ya está, ya está Ya os doy Bien, bien, bien Aquí hay hierro también, tío Ya tenemos pato pico ¡Oh, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bien! Tío, pues La verdad Y ni siquiera me lo dijiste, tío Es que No, no me acordé ¡Hala, chaval! ¡Qué vergüenza! Y aquí no hay nada, ¿no? Vale, bueno, aquí no era la mina entonces, ¿no? Bueno, ves que... No, no Pero ves que bien nos ha venido Lo de venir por aquí Sí, tío, la verdad es que sí, eh Madre mía Que ni pintado, tío Y si buscamos un poquito más por aquí Porque a mí me suena Que aquí había un montón De diamantes Vale, aquí también había diamantes Mira, este me acuerdo que los cogimos Sí, porque esto lo iluminamos De esas entorchas Y a ver... Mmm... Ostras, esto está... Esto lo vimos, tío Madre mía Pero estuvimos en todos lados, tío Sí, sí, sí Es que esto lo... Lo iluminamos todo A ver aquí Madre mía Aquí me suena que había diamantes también Es que le todo un... Eh, mira, aquí hay un montón de entorchas también juntas Y yo ya no sé qué pensar, eh Uy Vale, no Esto es del camino Esto es de un camino Sí, del camino por el que vinimos Puede ser Sí, sí, sí Vale, vale, vale Vale Madre mía, tío ¿Tío? A ver A ver, a ver, a ver Por aquí nada, tampoco Mira, aquí hierro Hierro Hierro, hierro Vente conmigo, hierro Pero es que esto No lleva al sitio Para el otro lado ¿Para dónde lleva, tío? Yo creo que no la vamos a encontrar, eh, tío Sí, sí, sí Yo la encontraré Yo quiero encontrar Confío en ti, confío en ti Confía, confía A ver Esto, vamos Por aquí Lo que pasa es que esto está demasiado investigado ya, eh Sí Creo que por aquí poca cosa encontraremos Bueno, ese diamante ahí Que no sé qué, no sé qué hacía Yo es que sigo flipando O sea, ¿cómo me pude dejar un diamante? Lo más importante es la vida de una persona Que son sus diamantes ¡Oh! Ah, esto es... ¡Bray! ¿Qué? Acabo de llegar a un respawn de esqueletos ¿En serio? Pero que ya tienen torchas Aquí creo que ya venimos A ver, a ver, a ver, espera Aquí ya venimos, ¿no? Sí, ostras, sí Mira, aquí había una esmeralda De hecho, tío, ¿te acuerdas? Aquí en el techo este había una esmeralda Tío, tienes mucha memoria, Bray Yo soy muy... Muy malo No, me acuerdo de cosas así sueltas, tío La verdad Ostras, hierro Mira, esto tuviste que ser tú, tío Porque yo el hierro no lo dejo Ni que haya lava debajo, ¿sabes? Yo sí, yo lo dejé Porque me acuerdo que dijimos Que no romperíamos nada Porque lo queríamos hacer todo grabando Porque si no nos decían Que lo cogíamos con el zoom en ítems No sé si te acuerdas Es verdad, sí, sí, sí Es verdad Pasa que como fuimos directamente a los diamantes Porque había tantos Nos olvidamos Mira, tío Acabo de llegar A ver, te sigo, te sigo Te sigo Hierro Aquí se llega a la escalera, tío ¿A la escalera para subir? Sí Pero es que tenemos que buscar aquello Es que esto tiene que estar por aquí No, no, no vayas por allí No vayas por allí Por allí se sale No, es que yo quiero encontrar eso, tío Tiene que estar aquí Es que solo hago que pensar en eso Lo que pasa es que con la cantidad de caminos que hay ahora Como para encontrarlo, ¿sabes? No, 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 hombre A ver, yo tenía ganas, la verdad Porque una mina de esas de madera siempre mola, tío ¡Más hierro! ¡Vámonos! Madre mía, tío El hierro es lo mío, eh, tío Eh, oro ¿Oro? Oro Y también lo dejamos por ahí ¡No! Sí Buena Buena Aquí hay cuatro de oro, tío No, seis, ocho Madre mía Vale, ¿hacia qué lado fuiste? Eh... O sea, desde el spawn O sea, desde el spawn ¡Uf, uf, 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 uf! Vale, da igual Me te pego a ti, tío Porque a saber dónde estás ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó esto Que estaba picando Y piqué para abajo Y casi me caigo a la lava, tío Madre mía, madre mía ¡Qué suerte que no me caiga! Como para caerse ahí, eh Claro, claro, claro ¡Mira quién hay aquí! ¡Hola, señor! Bueno, pues nos vamos, ¿no? Y así eso la buscamos otro día Sí, es que yo no tengo ni idea de cómo llegar, tío Vámonos Vámonos, vámonos Porque es que... O sea, la mina... Mira, espera, espera Es que yo sí iré a la mina Pero por el camino de toda la vida O sea, por nuestro sitio Que íbamos antes a buscar diamantes Ah, sí, sí Vamos a ir Vamos, vamos, vamos ¿Cuánto queda de episodio? Nada Vale, pues vamos a ir rápido Así vamos ¿Pero dónde es eso? Por aquí Pero yo diría... Yo diría de casi... O sea, pararlo aquí Y después si lo encontramos en tu episodio Empezar allí y ya está, tío Porque como vamos a grabarlo ahora a continuación Acabamos aquí o subimos para arriba Subimos, subimos, subimos Vamos a despedirnos arriba Y bueno, casi vamos a hacer así Como vamos a grabar ahora a continuación el episodio Para el canal de Celopan Pues vamos a hacer así Vamos a buscarla Y si la encontramos Empezamos a grabar allí Y ya os la enseñamos Porque si no, al final sé que esto se va a alargar mucho Y después... Me parece bien Mi internet le cuesta al pobre Pobre internet, hombre Ahí estamos Vale, estamos aquí Ya estamos fuera Ay, que bien se está en casa Voy a dejar aquí los diamantes Trece diamantes tenemos ya Tenemos para dos cascos Mira, tendrías Tendrías para tu peto que no tienes Y para un casco Bien, 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 bien O sea que es súper chachi todo Así que voy a dejar quemando yo cositas Y ya Ok, me parece bien Pues chicos, chicas Vamos a terminar por aquí el episodio de hoy Y nada, se acerca el final de la serie Pero seguramente el comienzo de una nueva O sea que ya sabéis Si os gustó el episodio Os lo pasasteis bien Y fuimos capaces de sacaros una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños trolls Adiós, adiós Adiós Adiós